El infarto del huevo de miocardia cuando duelen las arterias se obstruye e impide el funcionamiento de la sangre a través de ella. Ahí estás respirando bien, no estás pálido. ¿Estás mareado? ¿No? No, no tienes nada, eso no es ningún infarto. Para que no te den nada en el corazón, controla la papa. Haz ejercicio, no fumes, loco. Dale, cuídate, ¿ok? Tú también puedes ser un experto con la colección Tu Salud de Últimas Noticias. 10 tomos que incluyen síntomas, cuidados y un glosario de términos con fotos y descripciones sencillas. Búscalos todos los miércoles en tu kiosco favorito.